El Papa Negro, Pedro Arrupe, que era amigo mío, yo habíamos estado hablando en Roma, pues se formó tal polémica con el libro mío que se llama Mi Iglesia Duerme, un libro escrito desde dentro de la Iglesia y con amor a la Iglesia, se formó tal polémica que el Cardenal de San Juan le escribía y decía este hombre que no se calla y por otro lado los oí pues me seguían persionando a mí. Total, que el general de los jesuitas me dijo, mira, vamos a respetar nosotros tu libertad a que tú digas lo que quieras porque Arrupe era muy buena gente. Y por otro lado, no nos metas en problemas a nosotros, vamos a dividir nuestros caminos y tú quedas libre. Y eso así fue, yo redacté el documento en que me separaba de los jesuitas. Y me quedé libre ya, después de 30 años me encontré, me encontré pues nada, con un cheque de 100 dólares que me dio el superior de San Juan de Puerto Rico y que yo se lo devolví, ¿verdad? Y dije, bueno, vamos a nadar. Y aquí estamos, están tranquilos. Nunca se deja de ser sacerdote. Según la teología, no, no se deja nunca porque hay dos sacramentos que son el bautismo y el orden sacerdotal que no se pueden repetir, que imprimen carácter, como dicen los teólogos. Los demás sí se pueden repetir. De modo que según dicen ahora los que están horrorizados, pues yo seré sacerdote hasta en el infierno. Pero como no hay infierno, pues no hay problema, se queda uno tan tranquilo. ¿Cómo que no hay infierno? No, hombre, eso es una de las cosas terribles que tiene el cristianismo en cuanto a enjuiciar el más allá. Es de las peores religiones que hay, porque el infierno del cristianismo es terrible, es aterrador. Y yo aprovecho aquí la ocasión para quitarle el miedo a la gente. Esos infiernos más allá y fuegos y por ahí son calumnias que no han levantado a Dios los teólogos. Un Dios que nos dicen que es padre no puede tener semejante tortura. Eso es un absurdo en el cual yo creí mucho tiempo porque yo fui un fanatiquito. Durante muchos años nací en eso y tardé 40 años en sacudirme eso y en rebelarme contra semejantes absurdeces. De modo que yo en este caso estoy defendiendo la bondad de Dios. Dios no tiene infiernos. Bueno, podríamos estar de acuerdo en que no hay infierno tal y como se le concibe a la gente en las llamas y torturada de esa manera tan concreta, ¿no? Sí, 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 con fuego y un demonio metiéndose pinchazos. Pero el infierno existe de otra manera, es la ausencia de Dios. Como el cielo es la gloria de Dios, disfrutar de la gloria de Dios. Y el Dios purificante es el purgatorio, ¿no? Bueno, el purgatorio es, como dicen, algunos países dicen el purgatorio, ¿verdad? Porque en lugar de pulgas. Nada, son todo cosas que la mente humana ha ido haciendo porque tú te sales del cristianismo y te vas a otras religiones y siempre la gente, antes, más allá a la pobre mente humana empieza a fabular, a inventar, ¿verdad? Y de las invenciones que hemos tenido aquí es el purgatorio, que es una doctrina que muchos cristianos no aceptan. Por ejemplo, los protestantes no aceptan semejante cosa. Ahora, ¿qué hay infiernos? ¿Cómo no vale? Este planeta es un infierno, como nos lo han puesto todos los grandes políticos y los grandes militares y los grandes locos que dirigen este mundo. Este planeta es un infierno. Dejando, aparte del infierno en que viven muchos, la mayor parte de los seres humanos, en el más allá, yo estoy seguro que hay gente que merece algún tipo de infierno. No un infierno como el del que hablábamos, sino que los hagan reencarnar, que ahora está de moda la reencarnación. Hazlo reencarnar en Etiopía para que te mueras de hambre, tú que mataste de hambre a otros, etcétera, etcétera. ¿Qué hay en el más allá? No lo sé. ¿Y usted cree en la reencarnación? ¿En este tipo de reencarnación? Yo ni entro ni salgo. No lo acepto también como un mito más. Algunos ya reencarnación para ellos es un dogma más. Yo no quiero salir de Guatemala para caer en Guatepeor. Yo sí digo que hay gente que merecen reencarnar. ¿Por qué? Por imbéciles. Porque han sido los perfectos abusadores y desgraciados y sinvergüenzas en este mundo. Hazlo reencarnar en un barrio donde todo el mundo tenga que trabajar, levantarse a las 5 de la mañana o en una nación o en una raza donde te ven leña para que veas, si es que traes memoria de lo que fuiste antes, para que veas lo que es la vida. Pero no sé si hay reencarnación o no hay. No me opongo a ella tampoco. Salvador, platíquenos del momento ese trascendental, angustioso, o esos años que se viven cuando empiezan las dudas y pretende uno dejar el sacerdocio como usted lo hizo. Bueno, sí, fue terrible. Yo adelgacé no sé cuántos kilos. Más que nada porque los periodistas no te dejaban ni aso ni asombra. La salida mía fue en Puerto Rico a propósito de mi libro, que ya no era mi primer libro, que se llamaba a mí me echó Batista de Cuba por otro libro, no Fidel Castro, sino Batista, por un libro que se llamaba Cuarenta casos de injusticia social y lo subtitulé Examen de conciencia para cristianos distraídos. Y por ese libro Batista, que era muy listo, le dijo a mis superiores, miren este mejor que se vaya. Y me invitó a salir. Y me fui entonces. De ahí me mandaron a Puerto Rico. Y ahí al cabo de unos años escribí, yo tenía un puesto importante en todas las diócesis. Trabajaba con los obreros, con la juventud obrera, y escribí mi iglesia duérame. Un libro de meditación para monjas piadosas. Vaya, hoy día no pienso así ya. He ido evolucionando. ¿No piensa que haya monjas piadosas? También, todavía las hay, como no. Yo tengo dos tías monjas. Estos fósiles ya, las pobrecitas deben tener 85 años cada una. Pero son monjitas. Y se horrorizan. Y están dejando todos los días a Dios para que yo no me vaya al infierno. Y cosas de... Pues lo dice así, monjitas, como se dice. Sí, monjitas. No, mira, hay muchas mujeres. Como las pobrecitas. Como despectivo. Las pobrecitas han seguido un impulso que es sincero, ¿verdad? Y han entregado su vida a Dios. No saben, más allá las van a premiar de alguna manera, pero no saben que muchas de estas entregas son entregas inútiles. A muchas monjas, por ejemplo, a las que me estén oyendo, le digo, usted es de familia pobre, casi seguro. Y a lo mejor, no sé aquí en México, pero se ha dedicado a educar a los hijos de los ricos. Digo, y los suyos, y los pobres suyos, nos han dejado porque muchas órdenes femeninas se han dedicado a tener colegios, por lo menos en Europa así es, a educar a la gente que tiene plata. Porque son una minoría las que se dedican a educar a las clases pobres. Pero bueno, dejando el tema ese, estábamos en que sí fue terrible aquello. Y a mí no es que me viniera una rebelión repentina, no. Poco a poco yo veía que una cosa se decía, otra cosa se hacía. Y aquel cristianismo que yo, burgués, porque yo nací en una familia burguesa, mi abuelo era un hombre rico, y cuando me metieron a trabajar con los pobres, pues empecé a ver que el cristianismo de esta gente tenía que ser diferente, entonces empecé a revolverme. Y una cosa era lo que, la teoría, y otra cosa era lo que el cardenal de San Juan de Puerto Rico practicaba. Entonces no era cardenal, era solo arzobispo, al cual yo había conocido de párroco, de modo que sabía su vida y milagros. Y alguna vez me quiso acogotarlo. Y yo le dije, mire monseñor, a mí me trata usted con respeto, y no dejo que me trate como trató al padre fulano de tal al cual mató a disgustos. Y dije, a mí no me trata usted así, si quiere hablarme no me hable con un vaso en la mano, era una fiesta de mi ex santo patrón Ignacio de Loyola, y me empezó a decir cosas, dije, me llama a su despacho y ahí hablamos de hombre a hombre, pero aquí no, y le di la vuelta, me di la vuelta y me fui. Y claro, ahí empezó ya el choque. Y llegó un día en que, mire, maduró todo eso, y en una semana yo le dicté a una grabadora, le dicté el libro, ¿por qué agoniza? No, le dicté el libro, mi iglesia duerme. Y se formó ya todo eso. ¿Qué es un libro bueno? Es un libro que ya te digo, hoy día no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que digo ahí. Pero sigue pensando que la iglesia duerme. No, no, ahora ya ronca, ¿entiendes? Ahora es peor, porque ya ves que después de ese libro, he escrito, ¿por qué agoniza? Ya no duerme, está agonizante. Está agonizante la iglesia, eso es un hecho. Ahora, después en el último libro, que precisamente tienes ahí encima, de cristianismo, un mito más. Es decir, tú analizas el credo cristiano, el dogma cristiano, y dices, pero ¿cómo es posible que se pueda creer esto y esto y esto? A un teólogo de primera, por ejemplo, como Hans Kinn, que vive y es uno de los grandes teólogos de la iglesia, tiene un libro que se titula así, el infalible, refiriéndose al Papa. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, se pueda defender la infalibilidad del Papa, o de quien quiera que sea, pero en concreto, del Papa? Cuando uno conoce la historia de la iglesia, y allí en el libro, precisamente, en mi lección duerme, yo doy una lista como de doce papas en que han dicho cosas que el que vino detrás tuvo que rehacer lo que había dicho el otro, ¿verdad? Y claro, los teólogos siempre tienen explicación para todo. Los teólogos son de los que, donde digo, digo, no digo, digo, que digo, digo, y es un lío. Y cuando te encuentras con la Sagrada Escritura, por ejemplo, párrafos que no hay manera de tragarlos, los exégetas que se llaman, es decir, teólogos, diríamos, en el campo eclesiástico, en el campo bíblico, saben explicarlo todo, absolutamente. Pero uno tiene también cabeza para, sin los miedos sacros, sin miedos al infierno, digo, no, no, esto es así, esto me dice mi razón, y con esto me quedo, y punto. ¿Pero por qué es un mito el cristianismo? ¿Y por qué agoniza el cristianismo? Algunas respuestas de Salvador Freixedo después de unos anuncios. Foro está en el aire.